Que bonito compartir el sol En esta ciudad dormida Quiero imaginar que no Querías ver la luna a escondidas Enredo en tu bosque Dios Engancha tus medicinas Es imaginar tu voz Hay el drama y la tontería Cuantas pedradas en la cabecilla Cuantas canciones que son mentira Me verás en flor Cuando yo me dejé de ver en ruinas Que bonito verte en flor En nuestro jardín en ruinas Quiero imaginar que no Querías volar a escondidas Cuantas pedradas en la cabecilla Cuantas canciones que son mentira Me verás en flor Cuando yo me dejé de ver en ruinas Me verás en flor Cuando yo me dejé de ver en ruinas Me verás en flor Cuantas cuadradas en la cabecilla Cuantas cuadradas en la cabecilla Cuantas canciones que son mentira Cuantas canciones que son mentira Me verás en flor Cuantas cuadradas en la cabecilla Scénica Casillas